Amigos de Foro 4 TV, el día de hoy estoy muy contenta porque nos acompañan muchísimos jóvenes talentosos, al igual que el maestro Fernando Chong. Ellos componen lo que es Concepto Música Internacional. Maestro, queremos que nos platique acerca de este proyecto. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Concepto Música Internacional es un proyecto musical rescatador. Es rescatador de los grandes géneros, de las grandes canciones a nivel mundial, como es los tangos, como es la música española, como son los boleros, como es la música mexicana y otras grandes canciones que han quedado ya en la historia musical. ¿Cómo surge la idea de crear este proyecto, maestro? Este proyecto surge gracias al trabajo de su servidor con los jóvenes. surge a raíz de formar una rondalla en una institución y de ahí surgen más ideas de poderle ofrecer al joven más opciones, decirle al joven que hay mucha opción musical que se puede rescatar, sobre todo con un mensaje muy bonito en las letras que había antes, en cuestión, pues como lo mencionaba ahorita, los grandes tangos que ahorita, pues casi, pues ya nadie lo canta, ¿no? Los grandes boleros que han quedado en el olvido, etc. A ver, una chica que nos platique acerca de lo que es el proyecto. Perfecto. ¿Cuántas horas ensayan aproximadamente? Aproximadamente unas tres o cuatro horas, fines de semana o entre semana. ¿Qué es lo que necesita tener un joven que se quiera incorporar a concepto música internacional? Pues prácticamente alguien que busque crecer como musicalmente y que tenga talento o lo quiera seguir desarrollando. ¿Qué sientes que te ha dejado pertenecer a este grupo de música internacional? Porque como vemos, ustedes tienen bastantes repertorios y sobre todo, pues es algo cultural, no es algo tan comercial. Platícanos acerca de esto. Pues personalmente yo y como mis compañeros hemos crecido mucho en el ámbito musical y siendo compañeros principalmente porque nos abren las puertas en diferentes partes del Estado y gracias al maestro hemos crecido en todo el ámbito, todo el ámbito. ¿Y dónde nos podemos contactar? Nos pueden encontrar en Facebook, en un fanpage como Proyecto Cultural Conceptos. Ok, excelente, pues ahí tienes las redes sociales, ya saben jóvenes, pues como ya lo mencionaron, si usted desea pertenecer a este grupo, contáctese y pues, ¿qué es lo que harían en ese caso maestro? ¿Se le realiza una audición a los jóvenes que quieran pertenecer? Claro que sí. Es una audición no para buscar la excelencia musical, es una audición para que el joven interesado, conocer su voz, en el caso de un instrumento, conocer qué tanto toca determinado instrumento. Entonces, la invitación es a los jóvenes de cualquier institución educativa, es un proyecto independiente, pueden integrarse cualquier joven y pues ojalá que se unan día con día más jóvenes como los que contamos en este momento. Enseguida les vamos a dar una muestra de lo que es concepto música internacional. Pasaste a mi lado Con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera Volcaron hacia mí Te vi sin que me vieras Te vi sin que me huyeras 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 Y toda mi amargura Se agudo dentro de mí Me duele hasta la vida Saber 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 que me olvidaste Pensar Que ni desprecios Me extraño De ti Te vi sin que me huyeras Y sin embargo Y sin embargo sigues Unido a mi existencia Y si vivo cien años Cien años Cien años Pienso en ti La luna La luna se está peinando En los espejos En los espejos del río En los espejos del río El turito El turito Se mete en el agua Envistiendo Al ver que se ha ido Y es el toro enamorado de la luna Que abandona Que abandona por la noche La manada El pintado de amapola Y aceituna Y le puso campanero Al mayoral Los romeros De los montes Le besan la frente Las estrellas De los griegos Le bañan de plata Y el torito Y el torito Que es rabío Y de caza valiente Abanicos de colores Parecen sus patas Y es el toro enamorado De la luna Y abandona Por la noche La manada Es pintado De amapola Y aceituna Y le puso Campanero Al mayoral Los romeros De los montes Le besan la frente Las estrellas De los cielos Le bañan De plata Y el torito Que es rabío Y de caza valiente Abanicos de colores Parecen sus patas Y esa luna Y esa luna Coquetea Con el toro Yo no puedo entender Que tú me vayas hoy Que se llegue a olvidar De lo que pasó De lo que pasó Me acordaré Me acordaré De ti Cada Minuto Amor Es fácil Es fuerte Llevo Aquí en el corazón De lo que nos sucedió De lo que nos sucedió Es lo más bello que has Dejado en tu lugar Me acordaré De ti De ti Cada Minuto Amor Es fácil Pues Te llevo Aquí en el corazón Lo que nos sucedió Lo que nos sucedió Lo que nos sucedió Lo que nos sucedió Es lo más bello que has Dejado en tu lugar Pues estoy impresionada por el talento de estos jóvenes sin duda me pusieron a piel chinita y si usted desea verlos próximamente en alguna de las presentaciones maestro para que nos haga la invitación Claro que sí Vamos a estar el 29 de abril en Santa Cruz Sonora en un evento cultural es la fecha más próxima y estaremos en las redes sociales publicando las otras fechas Pues para que los acompañe va a ser un gran espectáculo y sígalos en las redes sociales muchas gracias